bueno gente se me ha roto la bandera estadounidense así que estoy acá haciéndole un tingo casi siempre que vengo acá se me rompen en el camino con la brisa y eso pero bueno vamos a hacerle esto vamos a arreglarla y a volarla me voy a arriesgar de amarrarle la cámara la gopro a la chichigo ahí le voy a soltar hilo si tengo miedo por si se lo preguntan si tengo miedo hola qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del día de hoy gente me encuentro al lado de la pista del poli o sea acá fue donde grabamos el primer vídeo en el que vimos la bandera grandota en el vídeo que ustedes vieron donde estaban todas las chichigua como el concurso de chichigua fue aquí donde lo grabamos y fue donde grabamos el primer vídeo de chichigua así que nada mi gente estoy aquí en el poli hoy vamos a volar el nuevo diseño que lo tengo por acá dentro de aquella funda también tengo la chichigua de estados unidos la bandera estadounidense que hicimos hoy ahora vamos a volar las dos chichigua a ver qué tal se ven en el aire como queda una al lado de la otra espero que le guste mucho este vídeo ahora voy a hacerle los pernillos el diseño pero primero vamos a volar las chichigua estadounidenses el diseño que hice fue un diseño que en realidad yo no le tengo un nombre como que acá está mi paso la gente acá tengo la bandera y acá tengo el otro diseño que se lo voy a mostrar está forrado de blanco y aquí tenemos la bandera vamos a volar primero la bandera la tenemos acá la bandera estadounidense la tenemos toda chida todas todas chévere mi gente vamos a ver qué tal queda y vamos a ver si vuela de una si todavía está súper buena y vamos a darle a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero mírenle ahí donde ya está volando fuera de una le va a tratar más de una de GANS miren, miren que no le estoy haciendo nada ay, ay se va engañando casi se engaña ahí está volando ya la bandera no bulto, dura, dura, dura ahí está la bandera estadounidense miren lo rápido que voló no tuve ni que hacerle así eso fue de una, que hace una brisa épica miren lo chévere que se ve ahora vamos a caminar, miren lo que quedó la pasola vamos a volar ahora el diseño no le va a riar mucho hilo o sí, le va a soltar un poco para que no vaya a caer, pero miren lo bonita que se ve, mi gente está bien chévere y está alta miren, miren donde yo estoy miren allá arriba donde yo estoy le vamos a soltar un poco más de hilo uff si se fijan, si se fijan miren ahí hay un alambre yo tengo el hilo cruzado de ese alambre no le voy a soltar más hilo la voy a amarrar para ahora enseñarles el otro diseño que acabamos de hacer venga, voy a amarrar la estadounidense por aquí la voy a amarrar aquí en esta rama aunque no se vaya a ir pero la voy a amarrar aquí para luego volar el diseño que hicimos el nuevo diseño ya, la amarramos ahora vamos a hacerle los frenillos al nuevo diseño y a volarlo ahí tenemos la bandera no la tenemos muy lejos por si se entierra le pasa algo poder buscarla pero ahora vamos a hacerle los frenillos al nuevo diseño no tengo el nombre del nuevo diseño yo quería hacer como como una bacteria como la bacteria que aparecen en los anuncios de ese dique del coronavirus yo quería como que diseñar y creo que me he acercado un poco porque acá tenemos el resultado de lo que es el virus o el chichihuavirus así yo le voy a poner chichihuavirus nuevo diseño chichihuavirus vamos a ver vamos a ver lo tenemos aquí vamos a enseñarlo 3, 2, 1 y aquí está el nuevo diseño mi gente mirenlo ahí este es el nuevo diseño vamos a ver como se ve a ver si no, no lo puedo ver en la sombra pero aquí si lo pueden ver mi gente mírenlo aquí yo le llamo el virus chichihuavirus porque parece como que una bacteria parece una flor y también no parece una flor pero me gusta como ha quedado me gusta muchísimo como ha quedado vamos a ver ahora como se ve en el aire pero a mí me gusta muchísimo y me imagino como se va a ver al lado de la bandera y como se va a ver con cola blanca porque tengo cola de moquitero blanca así que esto se va a ver súper épico mi gente vamos a hacer los frenillos y todo y a volarla pero aquí donde está cayendo ay se me va a enganchar se puede enganchar se puede enganchar se puede enganchar vamos a jalar la bandera ahí ahí se va a enganchar gente lo mejor sería que yo la jale por allá porque si la jalo por aquí se puede romper ¿dónde está el hilo? ay aquí está el hilo vamos a jalarla por allá porque si la jalo por aquí se puede romper la mata así que vamos a buscarla vamos a ver vamos a ver si no le pasó nada mirenla allá arriba donde se enganchó la bandera vamos a dejar esta por aquí vamos a ver si la podemos recatar porque la dejé muy cerca y cayó pero vamos a ver si no se rompe ahora es que la voy a jalar uy uy la mata la va a romper ay 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 como la cogemos si la jalo por aquí se va a retirar una onda la bandera para que no se nos rompa ay 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 no quiero que se rompa porque me gusta mucho la bandera estadounidense vamos a ver si la podemos quitar de ahí que se enganchó y 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 vamos a ver y aquí viene aquí viene la bandera y la sacamos la sacamos sin que se nos rompa así que salvamos la bandera en el estadounidense así que vamos a ponerla para allá ahora ahora le vamos a hacer los pernillos al nuevo diseño se me salió todo el hilo de los pies vamos a ver miren acá donde tenemos el virus bueno vamos a hacerle los pernillos a la chihuahua a ver que tal que tal nos queda un chico me estaba diciendo que dejar la chihuahua estadounidense amanecer pero como acabo de ver que ha caído solamente hoy es de día y con mucha brisa ha caído imagínense de noche que a veces la brisa se para va a caer mucho más rápido todavía así que no creo que sea una buena opción dejar amanecer la chihuahua estadounidense así que vamos a hacerles hacerle los pernillos al nuevo diseño a ver si aguanta y si aguanta pues dejamos el nuevo diseño amanecer digo yo digo yo puede ser que no porque tampoco es que lo quiero perder tampoco es que lo quiero perder así que vamos a ver y ahora tenemos lo que tengo hecho vamos a sacar la cola acá tenemos la cola vamos a sacar la cola que es acá tenemos la bandera estadounidense y el nuevo diseño ahí está vamos a ver como se ven las dos en el aire así que vamos a volar ahora el diseño vamos a volar el diseño a ver que tal mola está muy guay está muy guay me gusta muchísimo me gusta muchísimo me gusta muchísimo 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 así que vamos a ver vamos a ver si con el diseño podemos volarla igual que volamos la estadounidense yo creo que esto tiene más cola si tiene más cola tiene mucho más cola ya se va de lado ya se va de lado ya se va de lado uy pero gente está muy épico en realidad está muy muy épico el diseño me gusta mucho pero yo veo que se va como wow está épico de verdad pero pero épico con épico de E mayúscula pero se está yendo un poco de lado mírenlo mírenlo eso que se ah tiene los frenillos de la cola de lado si lo dejamos así se nos puede enganchar pero miren lo épico que se ve tengo que apiarlo porque si le sigo arriendo se va a enganchar miren los frenillos de la cola de lado como lo tiene uy y se va a ir de lado vamos a ver si la pillamos y la arreglamos un día un día cheietro horrible un día un día y pero un día que despegue un día y que es Bien, la chichihua virus está yendo de lado gente, puede ser que hay problemas técnicos en el cuadro y se lo está yendo de lado, pero vamos a volar. Gente, la chichihua virus está presentando problemas técnicos y se está yendo de lado. Vamos a darle otro intento, vamos a darle otro intento, a ver si esta vez se va, a ver si gente, que épica, que épica se ve, se ve épica, wow, gente, miren que épico se ve el diseño, wow, está épico, wow, me gusta muchísimo, hey, no gente, quedó brutal, quedó brutal, 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 pero mirenlo, me dio mucha brega volarlo, vamos a soltarle un poco más de hilo, vamos a soltarlo, ay, se va de lado, yeah, gente, se ve épico, me gusta, verdad, como se ve, está cayendo, ahí está cayendo, está cayendo, está cayendo, no, no cae, miren lo épico que se ve nuestro diseño en el aire, con una cola largota, wow, me gustaría hacer un zoom para que ustedes vieran lo épico que se ve en el aire, el diseño, miren lo alto que está y no se va de lado, pues eran los frenillos de la cola que estaban un poquito de lado, pues no, no se va de lado como que para que se pierda, miren acá hay un nudo de explosión, si esto se queda aquí, se parte y perdemos la chichiva, miren lo alta que está, la voy a amarrar, la voy a amarrar y ahora voy a volar la bandera, ah, que calor, vamos a ver, vamos a ver, pues allá arriba tenemos el diseño, miren, la bandera anda por allá lejísimo, ahora vamos a amarrar esta aquí, vamos a amarrar aquí, y mirenla, abriendo cola hay de todo, abriendo cola, abriendo cola, vamos a amarrar aquí. bien, ya amarramos el diseño y vamos a ver si el diseño si dura un tiempo en el aire sin bajar wow, miren lo alto que está el diseño allá arriba está un poquito más lejos que la bandera ahora, vamos a buscar la bandera que está por allá y vamos a volar, a ver como se ve wow, el diseño está épico, épico hermoso, no se mueve mi gente mírenlo allá arriba donde está no se mueve wow, bonito, bonito este diseño si lo podemos dejar amanecer porque no se mueve y miren, no hay brisa ven, ahora está llegando un poco pero no hay nada de brisa ahora vamos a volar la bandera si, vamos a volar la bandera que esta si que se va de una vez y no está de lado mientras tanto miren el diseño allá donde está, épico épico en el aire vamos a ver como volamos la bandera de una y y y y Y ya tenemos la bandera más clara El diseño está todo allá, volando, épico, bonito Entonces, ahora vamos a volar la bandera A ver cuál sube más de las dos Vamos a ver Vamos a ver ¡Bum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se voló! ¡Se voló ya! Yo estoy volando, yo estoy volando ¡Ay! ¡Cuál voló más rápido! La bandera vuela más rápido Que el diseño ¡Uff! Miren Miren cómo está la bandera ahí Al lado del diseño Ahora vamos a emparejarla las dos Mi gente, están bien bonitas La broma, me gusta Ahí está el nuevo diseño Y la bandera estadounidense Ya, la tenemos ahí las dos Ya volando Y como pueden ver El diseño está épico Y la bandera también está muy épica Ahí la tenemos las dos en un solo hilo Y me gustó mucho cómo quedó el nuevo diseño La bandera yo la tengo cortada O sea, tengo el hilo de la bandera cortado Que se me puede soltar de la mano Digo, del diseño Se me puede ir de la mano Pero lo que voy a hacer es Que lo voy a amarrar de la cámara ¡Ah! Se me ocurrió una idea Voy a subir La cámara En el diseño Como el diseño tiene más fuerza O sea, a ver cuál tenemos Si el diseño tiene No, la bandera yo la tengo amarrada Y voy a amarrar la bandera Con la cámara Y la voy a soltar Y la voy a riar ahí ¡Uh! ¡Uh! Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Voy a amarrar Voy a amarrar el diseño Lo voy a amarrar De este tronco Que está ahí Aquí voy a amarrar el diseño Y a la bandera Le vamos a riar a la cámara Con el hilo Gente, esto es un invento Yo una vez lo hice con Con otra chichigua Le amarré solamente la cámara Ahora vamos a amarrarle la cámara A ver, algo así Como para que quede así Y le damos la vuelta luego A ver Puede ser Vamos a ver Esperemos que no se nos vaya a ir la cámara A tomar por Bueno mi gente Se está viendo todo de cabeza Pues me voy a arriesgar A amarrarle la GoPro Voy a voltear Me voy a arriesgar A amarrarle la cámara A la GoPro A la chichigua Y le voy a soltar hilo Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A que se pierda Me voy a arriesgar A que se caiga por ahí Y a que se pierdan Todos los videos También Que si no vuelve la cámara Pues no vuelven los resultados De que esto funcione A ver Se enredaron los chichigua Ya está Ya está Vamos a ver Vamos a ver Si tengo miedo Por si se lo preguntan Si tengo miedo Gente si la aguanta Lo único es Que si la chichigua pierde fuerza La cámara va a bajar muchísimo Y puede que se enganche En una de esas matas Que andan por ahí Pero vamos a arriesgar No va Así que nos arriesgamos A que A que todo se vaya el carajo Así que vamos a ver Vamos a soltar A ver que pasa Yo estoy bien Yo estoy bien Así que vamos De verdad Ustedes me están diciendo En los comentarios Moise Y tú estás loco Es loco Que tú estás Yo voy a coger A hacer otra cosa Voy a quitarle el trípode He quitado el palo de selfie Y Lo voy a amarrar Directamente de la cámara Si yo estoy loco Déjenme loco Y voy a intentar A ver si la aguanta Sin el palo de selfie No la aguanto Bueno Se fue la brisa Y no la aguanto En un subión Si pero bueno Vamos a ver Vamos a darle vuelta Si Uy Se supone que yo Te dediqué Amarrando la cámara Oye No intenten eso En su casa Ni con un celular Ni con nada Porque si se le va Yo no me hago responsable Yo me hago responsable De que si se me va La GoPro La perdí Ya más meses Sin hacer video Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí el agua Ahí el agua Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, funcionó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!